Vamos a jugar tan llanos A ver cuánto aguantamos Si vecinos te amo Hagamos un item pa' fin que perdemos Así nos damos Cuentas y en verdad nos amamos Vamos a dejarnos un tiempo A ver cómo te sientes Y a ver cómo me siento Mereces ser feliz Yo también me merezco Nos vamos, nos quedamos Y dime qué hacemos Y si te vas te prometo Cuando vienes en que todo es lo que yo quiero Y si un día nos vemos Morremos a ser los mejores amigos Y si te quedas me quedo A vivir lo que me he enamorado contigo Y llenarte de besos No le quieras que vayas Mira tu camino Si te vas y te quedas a mí Mira lo mismo Siempre te necesito Ay chiquitita Siempre te voy a necesitar No le quieras, no le quieras No le quieras que estés Si te vas te prometo Cuando vienes en que todo es lo que yo quiero Y si un día nos vemos Volveremos a ser los mejores amigos Si te quedas Si te quedas me quedo A vivir lo que me he enamorado contigo Y llenarte de besos No le quieras que vayas Cuidado tu camino Si te vas y te quedas a mí Mira lo mismo Siempre te necesito